señores, con ustedes el monstruo de la nieve o de la neblina, Eiber Guerrero aquí al fondo vemos al freo y en esta parte acá vemos a el monstruo de la neblina a ver tío, que nos puedes decir, estamos grabando en vivo para MTV Calicuao, Biciactivo y todo lo que venga, que sea de YouTube o redes sociales vale, vamos a decir, que parecéis aquí, que está todo logrado, que pareciéramos que estuviera en España, vale tenemos una, está haciendo un frío, un frío gilipollas y vamos a ver cómo respondemos a esto porque los tíos han traído mangas, zuete, licras, lo que venga, pero yo lo único que he traído, que no he traído mangas han sido unos guantes con dedos, bueno, con la cubierta completa, como hemos dicho y podemos verificar para este lado, que puede salir un segundo monstruo de nieve vale, si podemos ver hacia abajo no se ve nada, absolutamente nada tío estamos grabando en 1080 y no sabemos que podéis pasar aparecerá por aquí el monstruo de la tiniebla o ha aparecido aquí como lo podemos ver se ha convertido, mientras que Quique es el monstruo de arena no, de la arena, hemos encontrado aquí al monstruo de la tiniebla vale tío detrás cámara, podemos decir que bueno, no hay ningún español de aquí estamos en Venezuela, kilómetro dieciséis al parecer de Lonquito y este es lo que hay la pura soledad, una bolsa como el viejo este, pero nada que ver vale, carro desde el año antes que viniera Caldera y el fondo no podemos ver bueno, es cuestión de tiempo, vale tío, lo tenemos nos vamos, cala y los parte